Tú, que jurabas no olvidarme más ¿Por qué no serías feliz? Sepultaste nuestro amor de ayer Y me mientes que vendrás por mí Yo, yo que sé que nunca volverás Quiero verte una vez más, una vez más Ven, vuélveme a besar Acércame tu piel Ayúdame a olvidar La inmensa soledad Que se adueñó de mí Ahora que no estás Sé Que el amor como viene se va No lo puedo retener Pero tú me quieres consolar Y me mientes que vas a volver Yo, yo que sé que nunca volverás Quiero verte una vez más Una vez más Ven y vuélveme a besar Acércame tu piel Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar La inmensa soledad Que se adueñó de mí Ahora que no estás Ahora que no estás Ven, vuélveme a besar Acércame tu piel Acércame tu piel Ayúdame a olvidar La inmensa soledad Y se adueñó de mí Y se adueñó de mí Y se adueñó de mí Ahora que no estás Ven, vuélveme a besar Acércame tu piel Ayúdame a olvidar La inmensa soledad La inmensa soledad La inmensa soledad uję La inmensa soledad Érveme aaped